El Llano El Llano El Llano es un horizonte inmenso para soñar Que se abraza con el cielo y se sonroja al despertar Entre ahora está inspirado, presiente que va a pintar Un mestiza hellano con rasgos de identidad Mil colores, mil caballos, un ensueño terrenal Que al infinito espardece su cielo con el mirar Nace una raza indomable, símbolo de libertad Descanso siente en la tierra y el más tanto al cabalgar La región del Orinoco es una tierra ancestral Los llaneros son riqueza histórica y cultural Un genuino sentimiento que se puede denotar Ser llanero está en la sangre y es nuestra forma de actuar Hoy les hablo a mis paisanos criollos Los que decimos que somos producto del mestizaje Del prisol de razas que fue José Antauro Cinellano Les pregunto, ¿cuántas de estas palabras recuerdan? Tu Juve, Che, Tomocobi, Auli, Caballo Son lenguas del Orinoco, Siguani, Sali, Veintepoco Veneta, viamame, veneta Pa' puento, guineata, saña Veneta, viamame, veneta Catani, pipe, neuopsina Hoy vale por su belleza su colorido y su encanto Porque la naturaleza valga y no se sabe cuándo Venga pa' acá y nos visita y mira la que los llanos Es una tierra bonita, es una tierra de encantos Las garzas mudan de plumas, los venas mudan de cacho Tiene su canción la luz, la cambia de voz el muchacho Y yo solamente espero y le pido a mi Dios santo Que no se acabe mi llano inspiración de este canto Gracias por ver el video Gracias por ver el video